Que bueno es saber que aún tú no has terminado Que bueno es saber que tú caminas a mi lado Que bueno es saber que aún hay días esperando Por ese pincel que tú manejas con las manos Y aunque tengas sueños empapados por la lluvia del verano No dudaré que desde ese día en que llegaste a mi vida Estás sobrando y has sido fiel Tu obra en mí no has terminado Aún quedan mil colores que tú quieres añadir Aún quedan tantos sueños por cumplir Tu obra en mí no has terminado Aún quedan mil canciones que tenemos que escribir Aún quedan tantas cosas por vivir Contigo mi buen Dios Siempre lo mejor Está por venir Qué bueno es saber que aún con todos mis temores No dejas de ver tu cruz en vez de mis errores Qué bueno es saber que aún hay miles de milagros Que tienes allí aún tan solo esperando Y aunque tengas sueños empapados con la lluvia del verano Voy a confiar Que aquel que empezó la buena obra en mí La irá perfeccionando Hasta el final Tu obra en mí no se ha acabado Aunque quedan mil colores que tú quieres añadir Aunque quedan tantos sueños por cumplir Tu obra en mí no has terminado Aunque quedan mil canciones que tenemos que escribir